El dictador no quiere que entre, bueno, pues Juan Guaidó, confiamos en él y que haga todo lo que tenga que hacer para que esta ayuda humanitaria llegue a Venezuela. Para Maduro, que ya le queda poco y los guardias no deberían estar apoyándolo respecto al artículo 328 de la Constitución, ya que le dice que no se puede estar prácticamente al lado del gobierno ni nada de eso. Tienen que estar al lado del pueblo y apoyándonos nosotros y ellos mismos, ellos mismos tienen familiares que se están muriendo de hambre y hasta en los hospitales. Incluso cuando las guarimbas y todo, ellos han llegado ya y no han encontrado nada para sustentarles la herida ni nada de eso. El llamado es para ellos también, que apoyen esa ayuda humanitaria que llega a Venezuela porque todos la necesitan. En Venezuela, eso no es secreto para nadie, que en Venezuela se esté muriendo la gente por falta de medicamentos, porque hacen falta comida, hacen falta de todo en mi país. Eso no es impedimento, porque créanme que por lo menos acá no se puede estar.